hola a todos bienvenidos a fábrica de manualidades hoy vamos a hacer este bonito portacopas a petición de mi amiga marta canales antes de ver el tutorial les invito a visitar mi canal ahí encontrarán una gran variedad de trabajos en la cajita de información les dejaré el enlace ahora sí veamos el paso a paso yo soy eric y estás en fábrica de manualidades estos son los materiales que necesitamos para este trabajo vamos a necesitar recortar en cartón las siguientes piezas esta misma plantilla se las voy a dejar en mi página de facebook fábrica de manualidades no olviden visitarla y darle me gusta entonces como les digo vamos a necesitar dos piezas en cartón de 40 x 20 dos piezas de 40 x 9 centímetros cuatro piezas que son unos triángulos de 9 x 9 y corte unos cuadrados y los dividir en diagonal por eso están los triángulos de 9 x 9 son triángulos rectos y las siguientes piezas las siguientes tiras 4 de 2 x 24 de 3 x 24 de 7 x 24 de 10 x 20 y lo primero que vamos a hacer con todas estas piezas será pegarlas de dos en dos es decir si yo tengo estas dos piezas voy a pegarlas con pegamento blanco para hacer una sola los mismos los triángulos para tener dos piezas y estas tiras igual de a dos en dos y para todas las piezas vamos a utilizar pegamento blanco para fijar vamos a aplicar el pegamento blanco y unimos nuestras piezas y esperamos a que seque muy bien así le vamos a hacer a todas las piezas y cuando esté listo continuamos para ayudar a que a pegar el cartón y no se nos esté abriendo como en este caso vamos a ayudarnos de cinta de papel como hemos hecho en otros trabajos ya que ha pegado muy bien las partes los cartones que pegamos de a dos en dos ahora vamos a ir armando las piezas como deben ser la que tiene 10 centímetros de ancho por 20 le vamos a pegar una de dos centímetros de ancho en la parte central para ello he marcado y también le he quitado el la cinta de papel para que pegue mejor así le vamos a hacer a esos dos y a uno le he quitado la cinta en las que tienen siete centímetros le voy a pegar por un costado aquí las tiras de a tres centímetros ahora lo que vamos a hacer será carta pesta a cada una de las piezas tenemos esta de 20 por 40 esta de 9 por 40 los dos triángulos y las piezas a las cuales les pegamos las tiras para esta carta pesta vamos a utilizar engrudo casero y papel de periódico recuerden como siempre hacer el engrudo así bastante espeso para que nuestras piezas de cartón no se mojen tanto y no pierdan forma vamos a darle unas dos o tres manos de carta pesta según veamos cómo va quedando ahora han secado muy bien las piezas miren con la carta pesta quedaron bien duras y por supuesto con la forma que le hago carta pesta queda bien lisito ahora vamos a pintar antes de armar nuestra nuestro portacopas vamos a pintar para ello voy a utilizar pintura en aerosol que no daña la capa de ozono aquí mismo lo dice y por eso debemos de utilizar siempre este tipo de pinturas cuando es en spray o en aerosol voy a empezar a pintar aquí y me salgo al patio ya que ha secado toda la pintura vamos a pegar ahora estas partes para eso he marcado unas líneas tal vez no se vean pero es donde van a ir pegadas estas piezas de esta forma las que tienen tres centímetros de ancho la tira que pegamos van a ir por las orillas así y las que tienen una tira de dos centímetros van a ir de esta manera de tal forma que nos van a dejar un canalito donde van a entrar las copas y se debe de ver más o menos así más o menos bueno vamos a pegar una por una estas piezas y para ello vamos a usar el pegamento blanco mientras está secando miren va quedando muy bien vamos a aprovechar que tengo puesta la cinta de papel y está todo fijo para clavarle unos clavitos de madera que vienen siendo unos palitos de brocheta en las donde ya puse unas marcas voy a ponerle primero un poco de pegamento blanco y voy a clavar voy a tratar de que sólo sea tres centímetros y medio lo que penetre para que no pase ya marqué los tres centímetros y medio y antes de terminar de clavar voy a cortar podemos ayudarnos de un alambre para hacer la perforación y le vamos a hacer lo mismo para esta pieza esta y esta última bien ahora ya que ha secado le hemos puesto los clavitos de madera aquí después vamos a retocar la pintura y vamos a también cubrir estas partes vamos ahora a pegar esta pieza aquí atrás para que quede así y también nuestros triángulos aquí a los costados para que quede de esta forma vamos a hacer lo mismo voy a utilizar pegamento blanco y ponerle los clavitos de madera para fijar muy bien así es como ha quedado ya seco bien pintado ya retojamos todas las partes miren que bien tiene tres canaletas para meter copas ahora solamente le vamos a poner estas piezas que sirven para colgar vamos a ponerlas aquí vamos a usar unos clavos pequeños así chiquititos porque no podemos dejar que pase hasta aquí tiene que ser algo así pequeñito y además voy a usar pegamento de contacto para fijar esta pieza vamos a ponerla aquí y ponemos otra de este lado vamos a esperar un momentito que seque y le ponemos nuestros clavitos ahora le vamos a dar un acabado brillante vamos a pintar todas las orillas así con una esponjita con un color dorado es un color mocha metalizado yo lo veo más dorado pero bueno la cosa es darle un poco de brillo vamos a aplicárselo a todo nuestro portacopas vamos a hacerlo solo en las orillas y para terminar vamos a darle protección con un barniz acrílico transparente vamos a protegerlo y además vamos a darle brillo vamos a aplicárselo a todo nuestro portacopas y así es como ha quedado este hermoso portacopas ideal para colgarlas en un lugar seguro yo estoy muy contento con el resultado y espero que mi amiga Marta Canales también lo esté bien con esto terminamos nuestro tutorial de hoy si les gustó que me regalen un like también les pido que lo compartan para que más personas puedan verlo espero sus comentarios y sugerencias y los que no se han suscrito que lo hagan es gratis ah y no olviden activar la campanita de notificaciones eso es todo amigos nos vemos en el próximo video chau